Aquí tenemos un carbonilo, tenemos aquí un grupo amino, de un aminoácido, lo que ustedes busquen y manden, puede ser el aminoácido, lo que sea, oxígeno a hidrógeno, el hace el puente de hidrógeno, mantendrá estable esta parte de estructura, si la rompo, ¿qué le pasará a esta? Pueblo por otro lado, y viene por el catalítico, aquí tenemos otra, oxígeno carbonilo, con un hidrógeno de un alcohol, que mantiene estable, aquí hay otro por acá arriba y demás, si hay varios ejemplos aquí. Todas estas interacciones propias de la enzima, le dan una estructura dimensional estable y le otorga su poder catalítico, ¿por qué? Casualmente, pensemos en esta molécula, que aquí, en este espacio, se encuentra la garganta, que hace la reacción. Si rompo este enlace, entonces estos, esta área, se puede abrir. Para que una enzima se activa, necesita tener cierta conformación estructural, que le permite interaccionar entre ella misma, acomodarse entre ella misma, para llevar a cabo una reacción. Si la distancia entre ellos no es la adecuada, esa enzima no es activa, por lo tanto, tiene cierta estructura para poder ser activa. Cuando yo la paso de un medio a otro, entonces pierdes el poder catalítico. Algo más, que hemos conocido para todos nosotros, es el citocromo B450, presente en el hígado de todos nosotros, que es el sistema enzimático complejo, que lleva a cabo todas las transformaciones químicas de nuestro organismo. Cuando consumimos los alimentos, cuando llegan al hígado, son bien transformados, generan energía, generan todo lo que tengan que llevarse a cabo. Llegan aquí, consumen todo el sistema enzimático contenido, lo que hace el citocromo es participar en una serie de reacciones químicas para obtener un producto. ¿Qué es lo que hacen? El citocromo B450 hace reacciones de oxidación, de hidroxilación, forma postul, de examina, reduce metila y de sulfura. Todo lo que le entre va a ser eliminado, ya sea como un producto menos tóxico, o a veces como un producto más tóxico. Puede entrar como un producto liposoluble, como lo que vemos, y puede ser eliminado como un producto hidrosoluble. Todo lo que se va por orina. Se va por orina, se va por heces, se va por lágrimas. O por sudor, cualquiera de las vías. Entonces, exógenas, semobióticos, fármacos, conservadores, pesticidas y todo lo que le tiran por una aquí abajo. ¿Sí? Todo lo que le tiran por una aquí abajo. Aparece aquí. Endógenas, hormonas, segundos mensajeros, etc. No, ácidos, contienes, todo lo que pasa por aquí. Reacciones de tipo 1. Se transforma la sustancia y se transforma a polares o activos. Ahora, ahí es la tendencia de consumir fármacos inactivos que no vayan en el estómago y demás cosas, pero que cuando lleguen al hígado se conviertan en activos y se llaman profármacos. Están muy de moda ahora. Comen una sustancia que es inactiva y el mismo organismo la hace activa. Entonces ya forman un nuevo fármaco ya internamente que es activo y no sirve para una afección. Se llaman profármacos. Se vuelve transformada. Entonces, ¿qué hace el citopromo? A este le puede reducir, la puede reducir. Si era una citona, la reduce. Si es una amina, la desamina. Un aminoácido, algo tóxico, lo desamina y lo elimina. Siempre a polares. ¿Por qué a polares? Para que se vayan por orina. Tiene nuestra principal vía de eliminación. Las heces es la segunda y el sudor, que es lo que no sudamos o que liberamos, que somos solo menos. La principal es la orina. Reacciones del tipo 2. Ahora sí, si por algo la molécula es solamente compleja y por más que ponga hidroxilos, esta no puede ser eliminada. En el caso, por ejemplo, de los esteroides que se ponen los endógenos y demás, o los mismos endógenos o exógenos o endógenos del organismo, si le ponen un hidroxilo, imagínense aquella molécula tan enorme, de 30 damos de carbono, ciclopentario que tiene 4 ciclos y demás, pesadísima, 320 por ahí el peso molecular. Con un hidroxilo, no la va a poder eliminar el organismo. Necesita hacer una reacción de segunda fase para poder eliminar. ¿Qué va a hacer? Le pega un azúcar. Los azúcares son muy, muy hidrosolubles. Le pega un azúcar o dos o tres, por lo que corresponda, hasta que la pueda, hasta que su bloque, la molécula sea lo suficientemente más hidrosoluble que el hemotocytos puede ser eliminado por orina. Muchos de los fármacos son eliminados a través de orina, casi todos, por orina, y pueden ser colonizados, o los esterifican, se hace un éster y los elimina, o también, ven esto y almidón que al final de cuentas pareciera como azúcar, son conjugados y aparecen, uno lo rastrea también por los análisis críticos, lo rastrea y ve cuánta proteína está saliendo por orina y automáticamente correlaciona cómo se encuentra funcionando el rinión a través de los números y ven si hay daño o no, si lo dejan pasar todo, aquel está muy dañado, si deja pasar solamente la parte corporalizada, habla muy bien del funcionamiento que tiene aquí al rinco, y finalmente lleva a cabo la excreación, son reacciones que yo puedo utilizar en el laboratorio para poder obtener una nueva molécula, de fase 1, todos los enobióticos son los alcoholes más polares, vean por ejemplo aquí tenemos este, oxígeno, aparece un alcohol, será más hidrosoluble el alcohol, por supuesto que sí, tenemos este, el pone los de hidrogena, tendrá este, también es mucho más hidrosoluble, nitrobenzeno, tóxico, lo transforma en anilina, que está peor de tóxica, pero es más, este, más hidrosoluble, es una mina, pero sigue siendo tóxica, ¿dónde están los nitrobenzenos? Por supuesto nitrados por ahí, en todos los embutidos y demás conservadores, ahí aparecen, ahí, ya los conocemos y se generan anilina, que es un poquito más tóxica todavía que la anterior, pero, ¿procaína? ¿para qué sirve la procaína? ¿para qué sirve la procaína? ¿es un? ¿la procaína? ¿para qué es? ¿se usa para? ¿la procaína no? ¿para qué? ¿para superaciones? ¿para anestésico? ¿se genera ácido paraminobelzoico? ¿para qué sirve el paraminobelzoico? ¿para protectores solares, no? ¿para? ¿para protectores solares? ¿reacciones de reducción calazada por el CIP, C4C50, desacepilaciones, aquí está, usted lo ve, desaminaciones de epoxidaciones, rompe el epoxido, reducción de leídos de cetonas, es decir, reducción de alcoholes, cetonas, de leídos, de ésteres y amidas, por supuesto que sí, si no rompiera amidas, no podríamos tener el sistema de la proteína, no de los aminoácidos. ¿algunas de las que están aquí, quedarán fuera de lo que normalmente hacemos en el laboratorio? vean que tenemos todas las tan contenidas. ¿qué tenemos aquí? paratión, ¿para qué se usa el paratión? es un pesticida, ¿verdad? un pesticida, se oxida, paraxón. la oxidación de paratión, paraxón, aumenta su toxicidad, esto entra, pensamos como un profármaco, el insectito, lo que sea, lo transforma, y comenta que esto sea mucho más tóxico. el problema es que le caiga al humano, tener a esta molécula que es sumamente tóxica, ¿por qué? hace tipo de esteraza, ¿qué le pasa con el tipo de esteraza? ¿qué hace la acción colina? facilita la activación de los músculos ¿cómo? la activación de los músculos ¿qué hace la acción colina? lo que hace es, se encuentra precisamente en los intersticios de las neuronas, en la que permite la traducción de la acción colina, los impulso nerviosos y de la información es decir, polina sale, cambia el potencial de membrana y hace la actividad si esa parte, que es lo que normalmente funciona para funcionar, es inhibida, ¿qué le pasa a la persona? se confundiciona, no tiene corrección, no tiene transmisión de impulsos y demás, y se mueve esto es lo que hace la transformación hidrólisis, por este caso, suele desactivarla los derivados óxidos de los organismos, tío y fosforados, suelen ser más reactivos y más tóxicos el problema es que le caigan a los humanos y como el sistema simbático lo reconoce y automáticamente lo transforma lo va a transformar en algo mucho más tóxico reacciones de fase 2 como les decía, glucorónido sulfatación aminación, o sea, le pega aminoácidos glutationización glutatión, glutatión es lo que más tenemos en el organismo prácticamente somos todos glutatión es una proteína que anda por ahí sin embargo con azufres y que permite la unión cambia el potencial de hormonal mitocortial hace un montón de cosas de glutatión desinhibe, protege contra el cáncer y demás de manera natural está por ahí, se lo puede pegar para hacerlas mucho más fáciles de eliminar ventilación, hace dilación pega un metilo, un acetilo, lo que corresponde y aquí está es un ejemplo de malación en insectos esto y en humanos es exactamente lo mismo todos los saludos pueden pegar vamos a tomar el si, una identificación a los asistentes por favor que usen una identificación porque eso nos va a facilitar el acceso al campo gracias 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 gracias